...los comercios, va a seguir la mortalidad de negocios, el desempleo, y ya saben, más desempleo, más inseguridad, más violencia. Por eso, tenemos que cambiar este régimen podrido, corrupto, y acabar con la corrupción. Pero, si evitamos que se roben esos 500 mil millones cada año, no va a haber necesidad de aumentar impuestos, de aumentar el precio de las gasolinas, de aumentar el precio del diésel, del gas, de la luz. Vamos a poder financiar el desarrollo, ahorrando lo que ahora se va por el caño de la corrupción. Vamos a contar con presupuesto suficiente, además, vamos pensarnos a tener presupuesto, vamos a reunir otra cantidad importante de dinero, porque no va a haber lujos en el gobierno. Bueno, vamos a cortar todo el copete de lujos que hay en el gobierno, todo el copete de privilegios, vamos a bajar los sueldos de los de arriba, que ganan muchísimo, 650 mil pesos mensuales.